A ver, esto es un tema que es bastante tabú en la sociedad, desgraciadamente, ¿vale? Como otros temas que, bueno, poco a poco, bueno, pues ya se está dando una visibilidad, una normalidad Lo que me da miedo es la recuperación, realmente, o sea, estoy bastante jodida porque duele un montón Lo he hablado con el doctor y es que son como dos semanas de dolor intenso Porque encima yo soy muy exagerada y soy malísima para los dolores Semanas que no te puedes mover prácticamente y yo ahora estoy con unos proyectos sin parar para arriba y para abajo